El batido por un lado y tenemos una clásica limonada que está bueno para refrescar, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay con el batido? ¿Qué diferencia hay con un batido? El batido por ahí un poquito más, ya un poquito más por ahí de crema, leche condensada en este caso. Rico. Más denso. Más denso, exactamente. Y si no es batido, batido, batido. Sí, batido, batido. ¿Smooties? Exactamente. ¿Tienen que arrancar con una clásica limonada? ¡Sí! ¡Ya la compré! ¡Sale carísima! Bueno, vamos. Sin alcohol. Tenemos licuadora, le vamos a poner, escuchá bien, medio litro de agua aproximadamente y le vamos a poner 300 centímetros cúbicos de jugo de limón. Perfecto. Puede ser jugo de limón, puede ser jugo de lima también. Adentro por acá, venga, le vamos a poner buena cantidad, que la tengo esta menta que está espectacular, bien lavadita, buena cantidad de menta que tengo por acá. Tenete, recién estamos hablando con los chicos de tener aromáticas, que crecen bárbaro en una maceta chica, no hace falta tener un espacio tan grande. Todos vivimos en casas distintas, algunos tendrán un jandilcito, otros tendrán un balconcito y estamos todos con mucha plantita, mucha aromática. Sí, viene bárbaro. La verdad que está buenísimo, crecen fácil. Escuchame, vamos con... Sí, nada más que aromática, chicos, ¿eh? Tenemos dos láminas de jengibre por acá, le voy a poner un poquito de azúcar, esto es opcional, ¿eh? Pero la verdad que... Necesita un poco de azúcar. Vamos a poner dos buenas cucharadas de azúcar por acá. Diego Sibori le pondría edulcorante. Le podés poner edulcorante también. Y le vamos a poner un poquito de hielo que tengo por acá, que tengo hielo un poco partidito para que le dé también un poco de frescor. Buena cantidad de hielo. ¿Cuánto le puse de azúcar? Le puse dos cucharadas de azúcar, 500 centímetros cúbicos de agua, 300 centímetros cúbicos de jugo de limón o de lima, dos buenas cucharadas de azúcar, un puñado de menta, obviamente, fresca, bien lavadita. Vamos a poner esto por acá. Hielo y dos láminas de jengibre. Refrescante. Venga, por acá. Bien. No te preocupes, vamos. Ahí está, está perfecto, ¿eh? Y que quede la menta ahí, que está buena, un buen vasito. Yo quiero. Venga, por acá, ¿quién quiere? ¡Vamos! ¿Quién quiere? Venga por acá, mirá lo que es esa espumita espectacular. Con los limones de Tucumán, ¿sabés cómo sale eso? Sí, mirá lo que es esto. Guárdenme los sanguchitos que va como piña esto. Ahora nos van a ir para el milímetro. Es espectacular, chicos. Gracias, vida. Yo le prometí a Nacho, nuestro director, que le íbamos a mandar licuado y sanguchitos. Ahora va, Nachito. Ahora va, Nachito. Ahora va. ¿Les gusta? Sí. Espectacular. Venga por acá. A nosotros, a la doctora, a Nacho, a Cato, ¿quién va a estar en el control? A todos, sí. A todos los que estén allá. Pero está bueno porque es refrescante, está bueno, está bueno hacerlo. Vamos con el último del día de hoy. Vamos a tener todos los días de acá hasta junio, ¿eh? ¿Qué tengo acá? Una licuadora, obviamente. ¿Y qué tengo acá? ¿Qué es eso? Y lo que me quedó de cubitos de café. Te haces un café instantáneo, puede ser también el café clásico de todos los días. Sí. Y lo pones en cubetera, ¿eh? Lo frizás bien y vamos a hacer un rico batido de café. Este para la mañana, para despertarte, que estás medio remolón, te viene espectacular. Hace mucho calor, va a garpa como loco. Viene como loco, ¿eh? Es muy refrescante el café, es frío. El café frío va muy bien. Muy refrescante. Entonces, agarrás una cubetera, la misma que ponés para los hielos, haces un buen café concentrado, lo frizás y ponés los cubitos. Café por acá y que sí, dijimos que iba a tener leche condensada, ¿eh? Tres buenas cucharadas ahí de leche condensada, venga por acá. Muy bueno. Y lo único que tenemos que hacer es batir esto. Tenemos que poner whisky que lo pedían por ahí. ¡Sí! Lo llevás para otro lado, pero si querés ponerlo, hacerlo con leche. ¿Arrancá la mañana con este whisky? Sí, lo hacés tranquilamente. Batís ahí, te queda espectacular, frío, fresco, muy, 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 muy bueno. Esto es un postrecito también. Sí, esto es un postre espectacular, ¿eh? Esto es un postre espectacular. ¿Para después de comer? Uno más chiquito, vamos a agarrar. Vamos a agarrar este de whisky para el alfío. Mirá lo que es esto. Espectacular. Agarrás una muy buena cubetera de café, la frizás. Que es muy fuerte. Hacés un café concentrado bien fuerte. Lo frizás, lo pones, con dos cubeteras te van a salir dos o tres o cuatro vasos, te diría. Leche condensada, dos o tres cucharadas. ¿Y sabe con qué va bien esto? Si sos un goloso goloso. ¿Qué? Mirá. ¡Pere, pere, pere! Estamos desesperados. Un buen helado de chocolate. Esto es una cosa. Espectacular, opcional, rico, rico, rico. Vamos a tener este tipo de licuados, batidos, refrescantes, toda la semana. ¿Hay ganas que te están montando esto en las playitas? No le estés arrochando el piso al cubano, ¿no? Está por toda la playa de la Argentina, ¿no? Nosotros estamos en la playa, ¿se dan cuenta? Mirá el maritón, mirá el maritón. Estamos en la playa. ¡Oh, qué bueno! ¿Qué tal? Chau, chau, chicos. Cocineros argentinos desde Costa Rica, che. Bueno, ¿qué vas a hacer en el próximo? Vamos a hacer en un ratito nada más, a la plancha, a la chapa, puedes hacerlo tranquilamente en sartén, en parrilla, en donde vos quieras, arañitas, un corte que está buenísimo, chiquitito, que queda bárbaro, que se está consiguiendo mucho, si no, cualquier corte finito está bien. Vamos a hacer unas papas bien doraditas, unos huevitos, en fin, varias cositas que vamos a meterle como para darle onda a la carnecita de todos los días. Me parece gracioso que tenemos un programón en Cocineros Argentinos. Lido, chiquito, es rico en el licuador, ¿eh? Sí, sí. La vamos a usar mucho. La vamos a usar mucho y te tenés que quedar hasta la una del mediodía que está Cocineros Argentinos. Ya venimos, no te vayas.